Música Las ovejas que le conocen oyen su voz y le siguen. Pero hay algunas ovejas medias rebeldonas. Son ovejas, escuchan la voz. Pero se hacen los osos. Hoy me pasó eso. Yo por lo general sé cuando voy a predicar acá. Porque Dios, el Señor, el Espíritu Santo me avisa. Entonces ya me vengo. Y hoy sabía, pero no me preparé nada. Porque digo, hay Santa Cena, va a predicar el Pastor Carlos, está acá. Y vieron cómo es cita con la vida. Acá, más vale que estés preparado porque no sabés cuándo entras en combate. Y estoy sentado ahí y me hace así. Menos mal que me puso sobre aviso el Pastor Máximo cuando me bajé de la plataforma, por lo menos. Esto lo cuento y lo digo para que sea obediente a la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? Y también le cuento y le digo para que se prepare. Porque un soldado no se puede preparar en el medio del combate. Tiene que estar preparado desde antes. Entonces a veces decimos, voy a preparar un mensaje. Está bien preparar un mensaje. Pero antes que el mensaje te tenés que preparar vos. No es el mensaje el que debe ser preparado, sino el obrero del Señor el que tiene que estar preparado. ¿Amén? Muy bien. Lo doy como testimonio para que sepan la iglesia en la que está. Para que no lo tomen de sorpresa como a mí hace algunos años atrás. No, porque hace unos años atrás me tomaron de sorpresa y mal. Muy mal. Había terminado un congreso de jóvenes. Cuando se hacía en el Juniors. Un señalo para allá, creo que para allá está el Juniors. Entonces yo hacía alabanza, un muchachito, un chico. Uno más entre tantos. De repente suena el teléfono. Me mandan a buscar. El pastor Carlos quiere hablar con vos. ¿Qué habré hecho? Digo, ya el chico. ¿Qué habré hecho? Ya empiezo, pastor. Ya empiezo, pastor. Ya empiezo. Claro, me había pasado cinco minutos. Y usted sabe que si acá no empezamos a las y tres. Ya está. Me había pasado cinco minutos. No, no, está bien. Yo cuando lo escuché tan tranquilo del otro lado, digo. ¿Quién va a predicar? Así me pregunto. Y yo le respondí con estos términos y en este tono. ¿Qué sé yo? Porque era un salvaje. Entonces me dice, ¿Predicabó? No, ¿qué no? Y cortó el teléfono. Un domingo que terminaba un congreso de esos que hacemos, que usted sabe lo que son. Y tenía en la calle Salta todos los pastores de esos que uno admira, sentado mirándome fijo los ojos. Y yo, hermano, no tenía ni la más remota idea, por supuesto. Entonces me encomendé al único que puedo encomendarme. No sé ni lo que dije, pero salimos todos contentos. Pero yo aprendí la lección esa vez. Usted tiene que estar preparado siempre. Preparación es la evidencia que algo viene. Escuchamos que se dijo. Lo dijeron los novos hace un instante. Y nuestra iglesia debe estar siempre preparada porque Dios nos sorprende permanentemente. ¿Amén? Muy bien. ¿Cuántos estuvieron en el último congreso que se hizo ahora, que terminó en Semana Santa? ¿Cuántos escucharon la palabra que habló el Pastor Velar acerca de las dos casas que recién tocó el tema? No, la casa de Saúl y la casa de David. Dos casas muy diferentes una de otra. La casa de Saúl, una casa que valoraba las cosas terrenas, llena de vanagloria, por decirlo de alguna manera. Un esfuerzo y un sacrificio para mostrar algo que, en definitiva, se termina derrumbando. Porque cuando solo está la mano del hombre, lo que el hombre edifica y construye se viene abajo. Pero la casa de David era una casa que no tenía intenciones de valorar una corona, sino que, me gustó una frase que dijo el Pastor Carlos, había allí un arpa. Era un hombre que buscaba presencia de Dios. Dos casas muy distintas. El problema es que se unen las dos casas, en el matrimonio de David con la hija de Saúl, llamada Mical. Y David era un hombre que priorizaba su comunión con Dios, priorizaba su relación con el Señor. Él había desarrollado toda su vida en comunión con Dios. Mical, una chica que fue criada en un palacio real y que aprendió de su madre, de su padre, aprendió otra realidad. Para ella, la vida era distinta a la de David. Y ella priorizaba el que dirán los otros. Ella priorizaba en mostrar algo que tal vez no era. Ella priorizaba la vanidad. Por eso, cuando David entra a Jerusalén llevando el arca del pacto, es decir, trayendo la presencia de Dios, porque por aquellos años la presencia de Dios se manifestaba en ese arca, dice que él danzaba delante de todo el pueblo como uno más, y Mical, viéndolo por la ventana, le menospreció. Es que es muy difícil que haya comunión entre una casa y la otra, porque una prioriza a Dios y la otra prioriza lo terreno, lo humano, lo mundano. Una prioriza exaltar al Señor y a su nombre y hacer su voluntad. La otra prioriza exaltarse a sí misma y hacer lo que mejor le parece. Hay una palabra que dice, andarán juntos si no están de acuerdo, la respuesta es no. Hay una palabra que dice que no debemos hacer yugo desigual, porque no hay ninguna comunión. Entonces, hay dos maneras de edificar. Una es buscando la presencia y la guía del Señor. Otra es conforme a mi voluntad. Hay dos tipos de casa. Yo espero que cada uno de nosotros pueda edificar conforme a la voluntad del Señor. Y como la casa de David, nunca dejar de lado el arpa, la adoración, la alabanza, la comunión con Dios, para que sepamos cómo edificar y para que sepamos cómo llegar a ese destino de gloria que Dios tiene preparado para todos nosotros. Si usted cree que vio los mejores días de su vida, quiero decirle que no. Lo mejor para un hijo y una hija de Dios siempre está por delante. Va a depender mucho de cómo edifiquemos y de la comunión que tengamos con el dueño de la obra. Porque el dueño de la obra es Él. Nosotros somos los obreros. El arquitecto es Él. Nosotros simplemente debemos construir lo que nos manda a construir. Yo quiero que leamos el Salmo 127. Vamos a leer en el verso número 1, si lo pueden pantalla. Salmo 127.1. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no la edifica, en vano trabajan los que edifican. Mire, aquí se nos está diciendo que si nosotros no dependemos de la bendición de Dios, del respaldo del Señor, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio, todo lo que hagamos a la hora de levantar casa, eso va a ser en vano. Y la palabra vano significa sin resultados. Lo busqué en el diccionario y en el griego es la palabra mataiotes. Bueno, eso, algo así. Vano, y significa vacío en cuanto a resultados. Hay gente que edifica nada, que es todo apariencia, que es todo una careta, que es todo una máscara, que es todo un vestimenta exterior para mostrar algo. Pero, ¿cómo era la casa de Saúl? Pero hay otras casas que edifican en Dios y en su voluntad. Y conforme a lo que el diseñor le va mostrando. Vuelvo a decir, el arquitecto es él, no nosotros. El diseño es de él, no nuestro. No es a tu parecer o a mi parecer, sino que es al parecer del Señor. Ahora, cuando hablamos de edificar de casa, estamos hablando de edificar la iglesia, estamos hablando de edificar la familia, y estamos hablando de edificar esta casa que termina siendo el templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos quiere enseñar cómo se debe edificar. Otra vez lo digo, no es conforme a tu parecer, no es conforme a mi parecer. Por eso es importante escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por la voz del Señor. Porque nuestras emociones nos pueden jugar en contra. Y nuestros pareceres pueden ser muy diferentes a los pareceres del Señor. Dice el libro de Éxodo, capítulo 25, en el verso número 40, si podés poner en pantalla. Dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros tenemos que edificar conforme a un modelo, un modelo mostrado. Nosotros debemos mirar, concentrarnos, prestar atención, estudiar lo que Dios nos está mostrando y hacer conforme a lo que Dios nos está mostrando. El modelo es de Él. Y tiene que ser mostrado en un lugar muy particular, es en el monte. Usted sabe que el monte nos habla de subir a su presencia, a buscar su gloria. Cuando en el Sinaí el Señor Moisés recibió del Señor Dios estas palabras, estaba en medio de la yequiná de Dios, estaba en la nube, en la gloria. Y en esa presencia es donde Dios le muestra el modelo. Por eso usted y yo debemos buscar la presencia de Dios a la hora de edificar familia, a la hora de edificar iglesia, a la hora de edificar nuestra propia vida. No podemos edificar con éxito si no lo hacemos conforme al modelo. Pero no vamos a ver ningún modelo si nosotros no entramos a la presencia del Señor. El modelo era muy claro. ¿Cuál es el Salmo 24, hija? En el Salmo 24 vamos a leer allí algunas palabras interesantes de lo que es subir ese monte y quién es el que puede subir ese monte. Pon en pantalla el Salmo 24. De Jehová la tierra a su plenitud, el mundo en lo que en él habita, seguía adelante. Porque él fundó, dice, sobre los mares y los afirmó sobre los ríos, verso 3. Y ahora empieza la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué pregunta? ¿Quién podrá subir ese monte donde vas a ver el modelo para que puedas imitar y copiar lo que Dios te está mandando a hacer? Bueno, ahí está la pregunta y ahora viene la respuesta en el verso 4. El limpio de manos. El que tiene un corazón puro. El que no elevó sus cosas a las almas vanas. Edificar siempre es complejo, edificar siempre es difícil, edificar siempre es costoso. Pero ya que vamos a edificar y que va a ser complejo, difícil y costoso, hágámoslo conforme a la voluntad de Dios para que no vengan los hay mañana. Porque el hombre prudente edifica sobre la roca, pero el imprudente edifica sobre la arena. Ambos edifican, ambos gastan, ambos se sacrifican. Edificar no es fácil, pero cuando viene el río da con ímpetu y lo que edifica el hombre se viene abajo, pero lo que se edifica en base a un modelo permanece. Y eso se llama éxito. Aquí dice la Biblia que el que puede entrar o subir ese monte es de manos limpias, el que tiene un corazón puro. El corazón es el centro de las emociones. Por eso el consejo apostólico es pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo virtuoso, en todo lo digno de alabanza. Tu mente, mi mente, tiene que estar impregnada de eso. Dice que no eleva su alma a cosas vanas ni jura en engaño. Verso 5. Ese recibirá la bendición de Dios. Amén. ¿Quién va a recibir la bendición de Dios? Ese. Y justicia de Dios será su salvación. Ahí no me ha dejado. ¿Quién entrará? ¿Quién subirá ese monte? Hazlo según el modelo que viste en el monte, le dijo Dios a Moisés. Pues en el verso 31, ya te digo de qué, querida. Éxodo 25, 31. Creo que es 31. A ver. Éxodo 25, 31. Pon en pantalla si lo leamos de ahí. Harás, además, un candelabro de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelabro. Mire, ese era lo que tenía que edificar, lo que tenía que construir. Un candelabro que tenía que ser de qué? ¿Qué? Puro. Ahí no hay mezclas, ahí no hay aleaciones. Ahí no hay parches. Iba a ser de una sola pieza ese candelabro. Y ese candelabro tenía que ser labrado a martillo. Usted sabe que el martillo representa y simboliza en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Jeremías, por ejemplo, la palabra de Dios. Así que esa lámpara, ese candelabro que se iba a construir, tenía que ser labrado a martillo. La palabra de Dios nos ayuda a edificar conforme al modelo. Y en el verso número 40, ponelo de nuevo. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Señor le mostró en el monte el candelabro. Ahora, el candelabro representa a la iglesia. La edificación de la iglesia no es conforme a tu antojo, es conforme al antojo de Dios. La edificación de tu familia no es conforme a tu antojo, es conforme al antojo de Dios. Y la edificación de tu vida y de la mía no es conforme a nuestro antojo, sino conforme al antojo de Dios. Él tiene un plan, Él tiene un diseño, Él tiene un plano para cada uno de nosotros, un propósito de Dios para cada uno de nosotros y debemos edificar en ese propósito. ¿Me sigue hasta acá? Pues bien. Ahora, vimos que para eso hay que estar en el lugar alto, porque es el lugar alto donde se te muestra la importancia de orar, la importancia de ayunar, la importancia de vivir en la santidad, de tener ese corazón puro, de tener esas manos limpias. Eso es lo que te ayuda a entrar a su presencia y tener claridad, qué pasos dar. Poné Jeremías, capítulo 23, verso 18, por favor. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio y oyó sus palabras? ¿Y quién estuvo atento a las palabras y las oyó? Porque no se trata de oír, se trata de oír con atención. Mira, hazlo conforme al modelo. Para eso hay que estar en el secreto del Señor. Y ya vimos que el que está en el secreto del Señor es el que busca su rostro, es el que paga el precio, es el que sube al monte. Siempre subir es complejo, es difícil, más fácil es bajar. Cuando Abraham e Isaac subieron a aquel monte, la Biblia dice que ambos iban juntos y era complejo, era difícil. No solo por el sacrificio de subir una pendiente, sino porque arriba iba a haber un sacrificio. Se iba a entregar la vida de Isaac. ¿Conoce la historia? Génesis 22. Pero ¿quién se quedó abajo? ¿Usted sabe quién se quedó abajo? Los burros se quedaron abajo. Los criados se quedaron abajo con los burros. Yo no me quiero quedar abajo con los burros. A mí Dios no me llamó para estar entre los burros, me llamó para estar entre las águilas. Ahora hay que pagar el precio para eso. Y eso te ayuda a entrar al secreto del Señor. Ahora, usted no haga lo que hice yo hace un rato, que escuché la voz de Dios y después me vine acá con una mano atrás y otra adelante. Si Dios le avisa cómo son las cosas, póngase a trabajar en eso. ¿Amén? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién vio y oyó? Note usted las palabras. ¿Quién vio y oyó? ¿Qué cosa las palabras? ¿Cómo las palabras se pueden ver? Sí. Las palabras de Dios siempre se terminan viendo. Porque las palabras son poderosas para crear. Lo que hoy no es, es mañana. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios es poderosa para crear. ¿Cuántas cosas necesitas que se creen a tu alrededor? Declará más palabra de Dios. De esa manera estás moldeando, de esa manera estás tomando el oro y le estás dando forma, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. No le vas a errar. ¿Entiendas o no entiendas? Cuando te dejas guiar por la palabra del Señor, no le vas a errar jamás. ¿Cuántas cosas no entienden de la palabra del Señor? Sea honesto. ¿Hay cuántas cosas no entienden que Dios le dice? Y usted dice, ¿por qué esto? Si esto me parece que está mal, Dios, para mí está bien esto. Puede ser que para vos y para mí esté bien esto, pero si Dios dice que está bien esto, otro. Aunque no lo entiendas, ponelo en práctica, porque vas a ver grandes resultados en tu vida. Hermanos queridos, yo no quiero estar vacío de resultados, ¿y usted? Por eso es necesario edificar conforme un modelo. Pero nunca vamos a edificar conforme un modelo si no escuchamos palabras del Señor. Dice también la Biblia por allí que Dios a Moisés le mostró el camino y al pueblo le mostró las obras. Es importante que Dios muestre un camino a cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que en esta casa grande tenemos un hombre que escucha la voz de Dios y que camina por el camino que Dios le marca. Por eso hay bendición, si no, no la habría. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir al libro del profeta Zacarías, capítulo número 4, por favor. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 4. Bueno, ya que está en pantalla, pero yo lo quería buscar también aquí en la Biblia. Ahí está, Zacarías, capítulo número 4. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Dice conmigo, me tengo que despertar. Porque los dormidos tampoco edifican nada. Ahora, este hombre tenía un sueño, pero en un determinado momento tiene que ser despertado para poner manos a la sobra. A ver, ¿son buenos los sueños o no? Los sueños que da Dios. Dios quiere que edifiques. Dios quiere que construyas. Dios quiere que prosperes en todas las áreas de tu vida. Acordate que según el modelo y no tu voluntad y la mía. Está reclaro. Y que eso solo en la presencia del Señor lo recibimos. ¿Amén? Pero no te podés pasar la vida soñando. Porque solo será un sueño. Que nunca se va a hacer realidad. Por eso dice, mira y hazlo. Mira y hazlo. Ese es un verbo. Hay que trabajar, hay que actuar para construir. Para que ese sueño se haga realidad. Ahora, si Dios no está atrás, es en vano. Por eso, como leímos en el Salmo 127, si el Señor no edifica, en vano edificamos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estás siguiendo hasta acá? Ahora Zacarías tiene que ser despertado de su sueño. Y nuevamente la pregunta, ¿qué ves? Porque ahí Dios le está mostrando algo. Dios le está mostrando un plano. Le está mostrando un modelo. Y mire lo que ve Zacarías. Verso 2, estoy leyendo. He mirado. Y aquí un candelebro. He mirado. Zacarías era un hombre que tenía la capacidad de estar en la presencia del Señor. Zacarías era un hombre que ya había visto, ya había mirado. Y el Señor le dice, ¿qué ves en el tiempo presente? Zacarías ya lo había visto en el tiempo pasado. Porque era un hombre que estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios. ¿Qué ves? ¿Y qué vio Zacarías? Ah, ¿y qué vio Moisés en el monte? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el último versículo, que no me acuerdo cuál es. Fíjate, pone Apocalipsis 1, el último versículo. Apocalipsis 1 y el último versículo, que no me acuerdo cuál es. En pantalla ponémelo, Apocalipsis 1, el último versículo. No, ese no es. El verso 20, gracias Pastor Máximo. El misterio de las siete estrellas que has visto es en mi diestra. Y de los siete, ¿qué cosas? Candelabro de oro. Otra vez los candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Es decir, sus cabezas, sus pastores, sus autoridades espirituales. Y los siete candelabros, ¿qué son? Entonces, para edificar la iglesia, para edificar el hogar, para edificar la familia y para edificar nuestra vida, tenemos que ver un plano. Y el Señor lo simboliza con un candelabro. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Hermanos queridos, Zacarías está durmiendo. Zacarías tiene grandes sueños. Zacarías en sus sueños lo ve. Pero ahora Dios se lo está mostrando. Capítulo 4, poné de nuevo el verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado, y aquí un candelabro de oro, con unos depósitos encima, sus siete lámparas encima del candelabro. Siete tubos para las lámparas que están encima de él. Todo está unido. Hay tubos. Esos tubos van a conducir aceite. Porque dice que junto a él hay dos olivos. Uno a la derecha, otro a la izquierda del depósito. Hay un depósito con aceite, ¿ve? Pero seguí, hablé diciendo a aquel ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, señor mío? ¿Qué pregunta? ¿Qué es esto, señor mío? Si usted sigue leyendo y no nos vamos a detener aquí ahora, lo que estaba viendo era justamente lo que tenía que edificar. Edificar, te dije, no es fácil. Edificar esa vida de bendición a esa familia, edificar la iglesia para aquellos que son pastores y para aquellos que el día de mañana van a ser levantados como tales también, porque muchas iglesias hay acá. Recíbalo porque es cierto eso. Uy, algunos de ustedes todavía ni se lo imaginan. Algunos de ustedes ni siquiera lo están soñando como Zacarías. Yo quiero decirles que vas a empezar a soñarlo y Dios te lo va a empezar a mostrar. Y a su tiempo, a su tiempo la vas a ver edificada. Gloria a Dios por eso. Oh, santo. Dios te está levantando. Dios a algunos de ustedes está llamando para ser pastores de multitudes. Aleluya. Ahora, hay una palabra importante que le da el Señor a Zacarías. Una palabra tremenda que es en el verso número 6. Esto es palabra de Jehová a Sorobabel, perdón. A Sorobabel, no a Zacarías. Zacarías es el que está escribiendo a Sorobabel. Sorobabel era quien gobernaba. Sorobabel era la autoridad política de ese momento. Y dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejércitos, es decir, no es con mucha gente. No es con la fuerza, ni la habilidad, ni la inteligencia del hombre. Es con mi espíritu, dice el Señor. Por eso si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. ¿Cómo no tengo que planificar? Sí. Pero si tus planes no están en sintonía con los planes de Dios, no funciona. Pero no tengo que hacer cálculo. Sí, Jesús, nuestro Señor dijo, aquel que va a edificar una torre no se sienta primero y hace cálculo a ver si puede. Hay una parte humana, hermano mío, pero si usted no está en sintonía con el modelo divino, usted va a edificar en vano. Va a gastar en vano, se va a sacrificar en vano. Y qué triste que es en la vida, después de haber caminado algunos años, darse vuelta y hacerse esta pregunta, que todos tarde o temprano nos hacemos, que hice con mi vida, y que haya una respuesta que sea, fue en vano. Usted y yo no debemos dar puntadas sin hilo. Así dijo un pastor que yo conocí y ya falleció, hablando acerca del pastor Velar. El pastor Carlos no da puntadas sin hilo. Aprendamos a no dar puntadas sin hilo. Todo lo que se hace tiene que tener un objetivo, tiene que tener una dirección, tiene que tener una razón y un porqué. Amén. Muy bien. Entonces, no es con ejército, no es con fuerzas, sino es con el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por eso. Y el verso 7. Y él sacará la primera piedra como aclamación de gracia, gracia a ella. La primera piedra. Hay una piedra que es la piedra más importante de todas. Antes de edificar, tenés que buscar esa piedra. Sin esa piedra no se edifica nadie. Esa piedra sabés vos y yo que es Cristo Jesús. Él es la roca fundamental. La roca que desecharon justamente los edificadores, terminó siendo la cabeza del ángulo. Es decir, la que marcó todo. ¿Vieron cuando se pone un piso? No se pone de cualquier manera. Hay que poner bien la primera baldosa, el primer cerámico, hay que ponerlo bien. Si usted pone bien el primero, los demás salen solos. Esa es la piedra que va en la esquina, ¿vio? Vendría a ser la baldosa o el cerámico que va en el rinconcito de la habitación. Tiene que estar bien puestito porque de esa manera sale todo a la perfección. Si no, no sale nada bien. Y hay una piedra que fue desechada por edificadores. Edificaron, pero edificaron como se les antojó, porque desecharon la piedra fundamental que es Cristo. Si no lo hacemos en Cristo y sobre Cristo como nuestra roca eterna, todo lo que edifiquemos, familia, iglesia, vida personal, será en vano. Hola. Hermanos queridos, Zacarías entiende estas palabras y se las deja para Sor Babel. No hay imposible, porque aunque haya un gran monte delante de un hijo y de una hija de Dios, se reduce a la nada. Todos esos grandes montes que parecen que te van a impedir edificar esa familia, esa vida, esa iglesia, esa casa, conforme al modelo de Dios. Cuando Dios está, aunque haya muchos, aunque haya pocos, no es con muchos, no es con pocos, es con su espíritu, dice el Señor. Pero hay una piedra fundamental y esa piedra, esa roca, es Cristo Jesús. Amén. El verso 9 dice, Y la mano de Sor Babel echará el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Levanta tus manos en alto. Decir, estas manos van a terminar la obra. Van a empezar y van a terminar. Estas manos no van a dejar nunca más nada a mitad de camino. Con estas manos voy a ver grandes cosas. Con estas manos voy a edificar una familia. Con estas manos voy a edificar mi vida. Y con estas manos en santidad voy a edificar templo para Dios. Aleluya, gloria al Señor. Lo vamos a hacer, porque lo podemos en Cristo. Porque lo podemos con su Espíritu Santo. Aleluya. Poné Efesios capítulo 2, en el verso 20, por favor. Efesios 2, 20. Dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Edificados. Amén. Sobre la enseñanza apostólica y profética, pero la piedra del ángulo, el fundamento está puesto, nadie puede poner otro. Ese fundamento se llama Cristo Jesús, pero cada uno de nosotros vea cómo se sobre edifica, dice por allí el apóstol Pablo. Con paja, con heno, con ojojarasca, o con oro, o con materiales preciosos. El fuego prueba la obra de cada uno. La obra que prevalece y permanece, es la que se edificó conforme al modelo de Dios. La obra que es destruida, es la que se edificó conforme al antojo tuyo y mío. Aleluya, gloria a Dios. Pues ya que tenemos que edificar una vida, una familia, un templo para el Espíritu Santo, la iglesia, tratemos de hacerlo conforme al modelo, para que cuando venga la prueba, el fuego no termine destruyendo y dejando nada. Salvos como por fuego, ¿no? Con una mano atrás y otra adelante, pero parado sobre la roca. Gloria a Dios. Pero Dios no quiere que usted se quede con una mano atrás y otra adelante. Dios no quiere que usted llegue al cielo como un perrito con la cola entre las patas. Dios lo que quiere es que usted llegue a su presencia, habiendo ganado, habiendo conquistado, habiendo edificado una familia, una vida para Él, una iglesia, sembrar el Evangelio, por aquí, por allá y hasta más allá de los mares también. Dios te está llamando para edificar cosas grandes, hermano. Dios cree en vos. Dios ha creído en vos. Dios tiene fe en vos. Y Dios pagó el precio para que seas un vencedor, un victorioso y un gran constructor de cosas buenas. Pero hay un plano que seguir. Hay un plano que mirar. Y ese plano lo va a encontrar en la presencia de Dios y nada más. Aleluya. Yo quisiera que te pongas de pie. Cierres tus ojitos un momento y medites. ¿Qué estás edificando? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo estás edificando tu familia? Si sos un timonel, un timoteo, alguien que predica el Evangelio, un pastor. ¿Estás haciendo las cosas porque las haces, porque te parece? ¿O las haces con algún propósito porque hay un diseño? ¿Porque hay un plano mostrado? Aleluya. ¿De qué manera estás alimentando tu vida? A tu familia y a la congregación. Porque conforme lo que quieras obtener de resultados el alimento que vas a estar ofrendando o brindando. Tiene que ser un alimento balanceado, pero un alimento saludable. Amén. Yo no puedo alimentarme de basura para crecer y desarrollarme. Un alimento balanceado. El Señor, como buen pastor, nos lleva justamente a lugares de delicados pastos. Las puertas del redil se abren y hay diferentes pastos que se comen, pero la Biblia nos enseña que el buen pastor lo guía por los mejores pastos. Lo que vos quieras de tu vida, lo que vos quieras de tu familia, lo que quieras de la iglesia, de lo que estás edificando, va a depender de lo que alimentes, tu vida, tu casa, tu iglesia, la iglesia que estás edificando. Señor, ayúdanos. Porque entendemos que si no es conforme al modelo y entendemos que debemos mirar con atención y escuchar todas las palabras para ver esas palabras hechas realidad. ¿Y cuánta palabra tuya hemos recibido, Señor? ¿Cuánta promesa de bendición tenemos sobre nuestras vidas? Tus pensamientos para con nosotros son buenos, de paz, de bien, para darnos el buen fin que estamos esperando. Señor, cuánta palabra de victoria hemos recibido en tanto tiempo algunos de nosotros, tantos años escuchando estas palabras, Señor. Pero para que esas palabras se cumplan, se haga realidad, amado y poderoso Dios, debemos ser prudentes a la hora de edificar conforme al modelo que tú nos muestras. Aleluya. Amarar, ashanda, carabara, kia. Es conforme a tu manera y no a la nuestra, Señor. Yo te ruego que tú despiertes grandes sueños, pero que no nos quedemos soñando, sino que seamos despertados como fue despertado, Señor, este hombre. Desafiado, Señora, que ponga manos a la obra. Que está bueno soñar, pero hay que empezar a edificar algún día, hay que empezar a hacer las cosas para ver los resultados que queremos ver también. Pero lo queremos hacer contigo, Señor. Tú nos enseñaste en Juan 15 que apartados y separados de ti, nosotros no podemos hacer nada. Por eso nos humillamos ante tu presencia y te reconocemos a ti como el único que puede darnos dirección para ser bendecidos y llegar a ese destino de gloria y de grandeza que tienes preparado para cada uno. Tú eres un Dios grande y sabemos que cosas grandes harás en cada una de nuestras vidas y familias. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que cuando haya cosas que a ti no te agraden, esa alarma, Señor, suene y haga luces dentro de nuestro corazón para que corrijamos el rumbo, Señor. Cuando ves que estamos haciendo una pared torcida porque no hay plomada como estaba en las manos de este Sorobabel, una plomada, no es edificar conforme a lo que nos parece, no es a ojo porque nos puede salir torcida la cosa, es con plomada. Señor, y la plomada nos habla de rectitud, nos habla de justicia, nos habla, Señor, de integridad, de algo recto, de algo puro. Por eso, amado Señor, que jamás se caiga la plomada en nuestras manos. No queremos ser unos chambones a la hora de edificar, no queremos que se nos venga abajo o que tú digas a tumbar eso porque está torcido, queremos edificar con plomada. Aleluya, bendito y poderoso Dios. Gracias porque tú tienes tantas cosas para nosotros preparadas. Gracias, Señor, porque lo diste todo por nosotros. Dando a la vida de tu Hijo Jesús, con Él nos diste todas las cosas. Y ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Señor, ahora te ruego que nos reveles, que nos muestres modelos, que nos des sabiduría, inteligencia, para que eso que está retenido en los cielos y aún parece un sueño para muchos, se termine materializando y siendo una realidad aquí y ahora para nosotros. en el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!